La democracia ha muerto porque la compra de votos no es democracia. Gastar cantidades inmensas de dinero en campañas electorales, violando la constitución y las leyes, no es democracia. Aprovechar vilmente la pobreza de millones de mexicanos para obtener votos y ganar elecciones, no es democracia. Esa no es la democracia que queremos por el simple hecho de que no es democracia. Se hipotecó el futuro de millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidad de educación y de empleo. Como todos lo hemos visto, se escaló la violencia al más alto nivel en todo el país. Nos duele que tengamos otros seis años de desfachatez, indiferencia y entrega a los poderes fácticos. La pobreza, la desigualdad, la discriminación, hirieron de muerte a la democracia en México. Estamos muy conscientes de lo que representamos. Millones de personas confiaron en Movimiento Ciudadano, que nos dieron, a pesar de la intensa compra de votos, su confianza. A ellos no podemos traicionarlos, ni traicionar nuestros principios de justicia y dignidad para México. Hicimos conciencia y jamás perdimos la esperanza de cambiar la situación que vive el país. Nos hemos preparado para seguir luchando, siempre por la vía pacífica, para derrotar a este régimen de violencia e injusticia. Ante este nuevo reto no podemos quedar inmóviles. Tenemos que luchar. Necesitamos actuar con inteligencia. Seremos una oposición que construya y que impida el derrumbe de la nación. Movimiento Ciudadano no se doblega ante el riesgo que significa el retorno de un viejo régimen al país. Seguimos en movimiento porque no nos podemos detener, porque lo que realmente está en juego es la democracia y el desarrollo y vida plena para todos los mexicanos. Defenderemos a México siempre con congruencia, con inteligencia y con unas ganas enormes de luchar porque México sea un país más próspero, más vigoroso, con paz y armonía social. Porque todos amamos a este país, porque queremos que salga adelante, por México seguimos en movimiento.